Juega al regalo, cuadra el Berkel Le juega a Limpiabolsas Cuadra Escobedo Por el lado de la vara, el regalo Por el lado contrario, Limpiabolsas Carrera a 200 varas Carril Bucanas La Cofradia El Oro Durango Me dicen el 24 es de la gente importante Mis amigos y parentes También me llaman Tecate Yo soy nacido en la sierra Eres un hijo de la gente Y los negocios donde hacen Que me llevan buena suerte Gana el regalo, cuadra el Berkel Carril Bucanas